Son estrechas las sílabas que salen, que no se acaben todos aquellos que saben, son inversos, en el mundo de mis versos, encuentro la fuga, la fuga que no encontraba, somos esos, en la probeta de la rapa, mi rap te atrapa, esto se saca, y de esta forma me concentro, dentro vivo el momento, afuera todo rápido, pero yo vivo lento, en este círculo, estado mental del psicoanálisis, la forma que no encontraba la encontré en el cielo y es por eso, haciendo caso mismo a los demás, escribo un verso, ligero como la pluma de las aves, ya lo sabes como, en el distrito con el H, mi rap de caché, lanzamos palabras y el mensaje que lo cache, mexican practican, no le critican, la vida estalla, la guerra suena y ese rap le subestima a los de muy baja autoestima, la corriente se acopla, la unión se desenfoca, uno estoca y no aborta, siguen proyectos que el resto los pierde porque se estropian, el trabajo ya es suyo, el mío no es un touchdown, que termina en el último segundo cuando anotan, pues no es por temporadas o porque la fe se agota, denota que en el rap se está viviendo una parodia, están haciendo una novela y estropeándonos la historia, continuaré con rap que produce tributo y fruto, continuaré de lejos e ignorando a los que se odian, vivo formando versos, dándole al jefe la gloria, instalando en tu memoria estructuras anticontiendas, precursor de rap limpio y viajero entre sus sendas, esto es sea fe y sabino M en tu sistema, con el MC que en su selva de concreto ya es leyenda, bien caporal sabino M, cuando nací no imaginé que un día movería masas, que a los 23 podría salirme de mi casa y lo que pasa es solo un río de sensaciones men, carrera de obstáculos desmenuzadas en canciones, sonreír, amar, sufrir, soñar, la vida es ese sueño del que no puedo despertar, proponerte en cada situación un poco de exigencia, conciencia para admirar a la existencia, sueño lo que quiero soñar, soy lo que quiero ser, que solo hay una de estas y la podemos perder, así que besa despacito y abraza bien fuerte, que la vida te sonríe cuando le sonríes de frente, no se si te suene altivo, yo vivo de lo que escribo al fin y al cabo de la vida, ni volando sales vivo, tengo lo que busco y Dios está aquí en mi garganta, tres tenemos vida pa' vivirla en voz alta, hay mucha gente fuera luchando por lo que no, se puede conseguir si no lo buscas en Dios, la vida no es un juego y no sabes cuando termina, la vida es asombrosa más de lo que te imaginas, hay mucha gente fuera luchando por lo que no, se puede conseguir si no lo buscas en Dios, la vida no es un juego y no sabes cuando termina, la vida es asombrosa más de lo que te imaginas, Gracias por ver el video.